En Contexto.com A esta hora actualizamos las noticias en En Contexto.com De frente a empresarios y ciudadanos cartageneros y bolivarenses que asistieron al evento denominado Energía que Renace que se desarrolló en la ciudad de Cartagena el presidente de la República Iván Duque anunció la obra de cambio climático y adaptación más importante que se va a realizar a su juicio en América Latina Quiero que todos ustedes aquí sepan que en el año 2021, en el primer semestre se adjudica la obra de protección, de mitigación y de contención de los daños del canal del dique para asegurar la competitividad de esta ciudad El primer mandatario de los colombianos también anunció más construcción vial entre Cartagena y Barranquilla Y también lo dijimos en días pasados la conexión Cartagena-Barranquilla en los tramos que nos faltan terminados muy pronto y también lo que corresponde a la vía de la prosperidad De igual forma también anunció inversiones para la vía perimetral y los canales pluviales de la Heroica También lo que corresponde a que nosotros podamos apropiar los recursos indicados para atender la situación de los canales pluviales de la ciudad de Cartagena que nosotros podamos tener todos los estudios, querido alcalde y gobernador para que la perimetral sea también un sueño de competitividad para la ciudad de Cartagena Finalmente, el mandatario nacional dijo que el cambio de operador en la energía para la costa traerá cambios fundamentales que se darán paulatiramente de la mano con la inversión de cerca de 10 billones de pesos En otras noticias, el gobernador de Bolívar, Vicente Vlel Skaf y el director nacional de atención a víctimas del país inauguraron en las últimas horas el centro regional de atención a víctimas en Bolívar que funcionará en la capital de este departamento Hoy es un día de mucha esperanza, de reconciliación pero sobre todo de dignificación a todas las víctimas del departamento de Bolívar Hoy hacemos realidad un sueño que inició con el anterior gobierno y que hemos culminado el gobierno del Bolívar primero donde entregamos a todas las víctimas del departamento de Bolívar un centro de víctimas donde vamos a tener toda la oferta institucional de la gobernación de Bolívar En noticias relacionadas con el orden público en la ciudad de Cartagena la policía metropolitana haciendo uso del nuevo y moderno laboratorio contra el crimen logró la ubicación y posterior captura de este sujeto apodado alias El Profe y acusado de acceder por medio de redes sociales a los menores de edad para obtener actividades sexuales a cambio de dinero su captura se produjo en la ciudad de Montería y este otro sujeto identificado como Fabián Eduardo Ramírez Navarro también fue capturado por la policía metropolitana de Cartagena por el presunto delito de porte ilegal de armas de fuego Y finalmente estas imágenes se pueden apreciar en el centro de Cartagena donde trabajadores estatales realizan una jornada de protesta y bloquean el acceso a un edificio estatal exigiendo la reivindicación de sus derechos laborales y el ajuste exigido en sus pagos Esto está cerrado y no se va a atender ninguno hasta que no hagan la solución no hay público, el público no se va a atender que se vaya para la casa contento y que ellos solucionen el problema para que solucionen nuestro problema también La clase bolera trabajadora no es vencida Los hechos más destacados de Cartagena, el departamento de Bolívar y parte de la costa caribe colombiana y usted los ve a través de Encontexto.com